Para erradicar la violencia o tratar de erradicar la violencia contra las mujeres fue inaugurado en Tlajumulco esta mañana el Centro de Justicia para las Mujeres. Es el tercero en la entidad. En Tlajumulco dan otro paso para combatir la violencia de género. Con un corte de listón y un recorrido por el edificio, el gobierno de Jalisco entregó el Centro de Justicia para las Mujeres en este municipio, lo que lo convierte el tercero en la entidad. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres celebró esta inauguración. Sabemos que estos espacios son precisamente para reforzar todas las acciones que emprendemos y sobre todo para brindar la atención y prevención también de las violencias contra las mujeres. La asesoría jurídica y acompañamientos serán integrales y servirá no solo para la realización de trámites, sino como un espacio seguro para brindarle atención a mujeres de poblaciones cercanas. Queremos atender aquí una parte del salto de Guanacatlán, de Ixtlahuacán. Queremos que la política de la red de centros de justicia para las mujeres no solamente tenga alcance metropolitano, sino que vaya desdoblándose a las regiones. Actualmente trabajan en la construcción de otros dos centros de justicia para las mujeres, uno en San Pedro Tlaquepaque y otro en Colotlán, para que la próxima administración continúe con la labor de combatir la violencia de género. El Centro de Justicia para las Mujeres de Tlajumulco está en la Colonia Chulavista y prevén atender 4 mil mujeres al año. Para Imagen, Carlos Carrizales.